Tic-tac-tac, en tu cara Esa mierda quedo grabada Como lo mate, no se, pero lo mate M39EMR, o MK14 Estoy probando el silenciador a esta vaina Y con la mira que se acopla bien con mi estilo de juego Uy, que trabada, se ha pegado Como siempre, acogerándoseme la pantalla Aquí está, lo escuché, weón Pero bueno Aquí también, ¿dónde estás? Shit No va a salir Uff Casi, casito Hey, shot Vamos a coger por aquí arriba, a ver Por aquí, aquí hay uno No Escuché que iba a salir por ahí y me terminaron matando por otro lado A ver si sigues ahí Oh Puta madre, voy yo eso Ya se fue Ah, ahí está Ojo por ojo Supongo Tiene el botón de por acá Puta madre, me lo quitaron No, me aparece otro Puta madre No Ok Como yo no soy de estar enfrentándome a Como, bueno Como explicarlo En teoría debería estar usando una mira con más zoom Por ejemplo, la rifle scope o la viper Pero no sé, men Tengo muchos enfrentamientos a corta distancia No me gusta estar muy atrás Yo creo que eso ya lo pueden incluir por mí Nice, triple Nice, cuadra And the penta just disappeared Me fui, me fui Me fui Cuchillazo papu No sé qué pasó ahí Pero eso estuvo muy buena Darag, destruí ese drone ¿Para qué? Yo no soy lechuga Yo necesito Que mi minimapa Este Bien De este lado De este lado Ahí está Y de este De este lado De este De este lado también Puta, lo escuché, marica Pero nada Mi tiempo de reacción no me da ¿Qué es? You kidding me Una puta ayuda allá adentro Me apuntó de una Bien Ok Bueno Nah, es mi culpa Buena Muerto papu Lo vi, lo vi Uy, manqueada Manqueada moment Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y empecé bien, era Mi mano tiembla Huevón, juraría que le di en la cabeza Voy con Ferlin el compañero Descargo, lanzo la granada y apunto hacia este lado Lo veo por aquí Veo que acá hay uno Pero por este lado, no Ahí está, ahí está Ah, lo maté Y así es como se juega con las ¿Qué me estás sintiendo? Ah, casi quedó bien Casi Mi cuadra Mi cuadra Ok No resulta tan necesario utilizar el gatillo sensible El gatillo Ese gatillo que se desbloquea a nivel 14 Con esta arma Ya la probé Se nota la diferencia cuando te topas solo con gente que usa balas soft point Que usa balas semilindadas Es que se nota la diferencia Es que se nota la diferencia cuando te enfrentas en uno versus uno contra alguien con estas mismas balas Es que se puede notar la diferencia que a veces se me traba, se me llamea el arma Y no puedo disparar tan rápido cuando no tengo el hate trigger Pero si 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 Si